El rector de Universidad Galileo y el señor Bruce Masters, presidente de la Cámara Guatemalteco-Americana, procederán a la firma pública de la Carta de Entendimiento entre ambas instituciones. El señor Bruce Masters, presidente de la Cámara Guatemalteco, presidente de la Cámara Guatemalteco. El señor Bruce Masters, presidente de la Cámara Guatemalteco.